Es 6 a 4 de la mañana, Jay Mamón está por llegar a la Argentina, tenemos el dato que va a salir por esta puerta. ¿Cómo estás, Jay? Bien, chicos, bien. ¿Por qué la decisión de volver? Porque es mi país, porque vengo, bueno, acá ya estuve, me fui a descansar unos días, a relajar un poco y bueno, ya estoy de vuelta. ¿Cómo estás de vuelta comparado al día que te fuiste? ¿Cómo te sentís? ¿Qué reflexionaste? Nada, no me fui a reflexionar, me fui a descansar, este, y ahora volví y ahora, nada, ordenarme un poco para... para establecer lo que tenga que hacer, para dejar en claro cuál es la verdad y, este, y eso, que me parece lo más importante, ¿no? Este, ir en relación a esta acusación, que es una acusación falsa. No me escapé del país, me fui de... digo, por lo poco que me llegó, viste, se escapó, me fui de vacaciones, ¿no? Me fui a descansar, fui a ver amigos, volví, este, ¿a dónde más voy a volver? Se me sale a Argentina, así que acá estoy. Yo no me fui a esconder de ningún lado. Volví, ¿hace cuántos días me fui? Doce. Doce días. O sea, si alguien se escapa, no se va a Madrid, a Chueca, al barrio Gay, o sea, chicos, es un hecho que no sucedió y que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias en el sentido de, para mí lo más importante es que quede claro que es un hecho que no sucedió, ¿entendés? Entonces, digo, para mí eso es lo más importante. Ahora, como esto es una cuestión pública y la pregunta constante es, ¿tenés miedo que te pase algo? Entonces, el instalar eso, y bueno, eso es lo que te da miedo. A las versiones de que burlando no te... No te da miedo a la gente, te da miedo que te digan eso. Obvio, a las versiones de que burlando no te está defendiendo más. No te tengo que tener ahí porque eso sí, eso sí me ocupa la mente. Está perfecto. A las versiones de que burlando no te está defendiendo más, ¿qué puede decir? Yo no tengo abogado, porque no tengo causa. Y listo, ya está. Gracias, Jey. ¿Vos iniciarías una demanda a Lucas? Para eso vas a decir necesitar abogados. Ya se van a enterar de todo lo que va a suceder, pero más o menos un poco les expliqué qué es lo que necesito hacer. Cualquiera de ustedes en esta situación necesitaría hacer abogados. Con el canal hubo conversaciones. Gracias a todos. Hasta fin de año estoy en Telefe. Hasta fin de año estoy en Telefe. Para los que no estuvieron en el aeropuerto, di una nota en el aeropuerto de 20 minutos. Llegué a mi casa. Chao.